Puerta a puerta, así entregan a diario en las favelas de Brasil 1.500 platos de comida en medio de la cuarentena para evitar la propagación de coronavirus que ya afecta en ese país a casi 14.000 personas y ha causado la muerte a otras 667. Esa es solo una de las acciones implementadas desde dentro de estas zonas marginadas. La propia comunidad ha creado toda una red solidaria para hacer frente a la pandemia, contratando ambulancias y fabricando sus propias máscaras. En Paraisópolis, la segunda favela más grande de Sao Paulo, con innumerables laberintos de casas de ladrillo que albergan a por lo menos 100.000 personas, lavarse las manos, una de las medidas básicas para prevenir el contagio del coronavirus, resulta casi imposible, pues el agua es escasa. El ambiente aquí es visiblemente propicio para que la pandemia, que arribó al país a finales de febrero, haga una gran fiesta. Así lo considera Ricardo Vieira, uno de los médicos que presta apoyo en Paraisópolis. Los presidentes de calle, que son vecinos voluntarios que velan por las 50 familias de su entorno más cercano, han jugado un papel fundamental. Ellos se encargan de dar seguimiento al estado de salud de su comunidad y de alertar si es necesario a las tres ambulancias y siete médicos contratados con dinero producto de donaciones ante cualquier eventualidad, pues como lo afirma Gilson Rodríguez, un presidente de calle, nadie puede morir esperando atención. Todos conocen los riesgos de contagio, el aislamiento ordenado por el gobierno del estado de Sao Paulo, no se cumple a cabalidad, pues muchos consideran que el coronavirus es solo una gripecita, como lo afirmó en Televisión Abierta el presidente Jair Bolsonaro.